Hola a todos y todas, soy Valeria Díaz Romero, una de las ganadoras del premio Innovators Under 35 de la versión 2022. Soy cofundadora de Muna y Empoderando Mujeres, la startup con la que he sido premiada. El premio para mí ha significado mucho a nivel profesional y personal y obviamente a nivel startup por la visibilidad a nivel regional. Pero creo que lo más importante, motivante e inspirador ha sido conocer otros y otras jóvenes con proyectos increíbles en toda la región compartiendo el mismo viaje emprendedor juntos, compartiendo experiencias, errores y aciertos. Así que si eres joven, tienes una startup o una iniciativa que involucre tecnología y quiera cambiar el mundo, pues los invito a que estén atentos a las redes oficiales para saber más detalles acerca de la convocatoria y el lanzamiento que va a hacer Innovators Under 35 2023 la próxima semana. Creo que es el momento de actuar hoy, transformar el presente y construir un mejor futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!